Alguna palabra para toda la gente bimbo Tengo calor El sol ha venido el día de hoy Estamos febrero No, pero ya no iba a haber invierno, el otoño Ah, en la noche hace frío, ahorita no Estamos el día de hoy El día de hoy estamos revendiendo entradas Dita sea, todo lo mismo El día de hoy están con entradas El día de hoy estamos visitando el Burger Fest Número 7, edición número 7 Si hay vacas va a haber hasta donde sea Burger Fest para conocer el tipo de hamburguesa Carnes en estilo de la India Argentina, Haitiana Y te han solicitado la invitación especial De otros países como Surinam y Trinidad y Tobago Que también tienen su producción de hamburguesa Acompáñame a conocer Con este sol ya Para que no se me logre la hamburguesa Voy a ver si tienen entradas ¿Tienen entradas? ¿Cuánto cuesta la entrada? Ah, no, la compré a 24 soles Preventa Sí, preventa ¿Qué es lo que esperas del evento? Voy a estudiar Eh, pues, nada ¿Cuántos amigos faltan para allá? Uh, somos como 30 que vamos a venir con un amigo tuyo Ah, perfecto Y no menciones H&M o Sara Ese es Shane ¿Qué es una marca? Shane, ¿qué es eso? O sea, es una marca que produce, o sea, grandes cantidades Ah, ya, trabaja con gente que cobra un dólar En pocas palabras Estás apoyando eso entonces Muchísimas gracias Vamos a esperar a sus otros compañeros 26, 26, 24 26, 24, 24 compañeros que van a reunirse el día de hoy Señores de hamburguesa es esto Amigo, tu pantalón está roto Está roto tu pantalón Sí, me das un segundito 4, 20 que son las nubes que están acá ¿Qué tiene que ver las nubes con la hamburguesa? ¿Puedo sacar un pedacito eso? No, es algodón ese ¿Esto cuánto cuesta? Esto es para cuando come tacu-tacu Ellos son los que están sacando crédito para casa Bueno, acá está el mapa Acá puedes encontrar el mapa para ubicar lo que quieres comer en Burger Fest ¿Están buscando? ¿Qué están buscando? El baño Ya, acá están los baños Acá están los baños Tienen que pasar primero el primer nivel Luego el segundo nivel Y ahí cruzas Y ahí No, es igual que Mario Bros Es esto Ahí está la princesa Lo que sí te quiero decir es que tu café es buenazo Ah, café marrón Café oscuro como la vida ¿Puedes indicarle cuánto pones del 1 al 10 al café marrón? 10 Muchísimas gracias Los baños no se olviden Acá está ¿Por qué todos son blancos? Dita sea ¿Cuánto? Acá hay un rosado Está morado Está que se ahoga ¿Qué vienes a comer el día de hoy? Para poder participar Bueno, no quiere conversar el día de hoy Todos los perros son bienvenidos también Pet friendly Allá hay otro perro también ¿Por qué no hay sombra acá? Pues siempre hay un montón de cola acá, ¿no? ¿Dónde hay sombra? Bien, acá está la cola de todos los productos que venden en el Burger Fest Si hay hamburguesa, ¿no? Chay Si hay hamburguesa ¿Qué tipo de hamburguesa hay? De carne Es de carne con cebolla y queso Hay cebolla, carne y queso Va a comprar también ¿Quiradito tiene? Donoso, are, always, the ants ¿Qué significa eso? ¿Por qué ponen en inglés si somos peruanos? ¿Qué hamburguesa vas a comprar? Señor Honey La gringa ¿Cuándo se va a ir el sol? Ya estamos junio Ya estamos junio, pero amigo, ya basta ¿Qué esperas de este evento del día de hoy? Escucha, que cumple las expectativas y buena jamás No, pero en la casa uno tiene comida también ¿Por qué están viniendo a comer acá? Una hamburguesa buena, sí, no, a veces no, no tanto Perfecto Un saludo a todos los veganos también Que ahorita están sufriendo Viva la carne ¿Qué es eso? Está muy salada el huevo Y eso ya arruinó tu hamburguesa Sí, porque más las salsas y todo ¿Por qué al perro no le dan de comer? Hace rato está esperando comer De repente le cae más la sal ¿Proqueta no han traído? No queda amigo, pues, voy a comer yo Dale, dale, dale Está muy salada esa vaina No, sí sabe a mierda Podemos encontrar también gente de la comunidad Emo Que está buena, comunidad Emo, ¿no? ¿Cómo la están pasando? Ustedes antes estaban en la avenida España, ya se vinieron Antes estábamos en España ¿Qué comunidad puedes indicar que somos de la comunidad Emo Lima? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Lleno Muchísimas gracias, está triste Cuchillo ahí, está prohibido Los objetos punzocortantes ¿Qué hamburguesas has consumido el día de hoy? La parrillera ¿Qué es tu experiencia consumiendo la parrillera? Bacán Víralo ¿Y vos qué comen así con cosas raras, ah? Una hamburguesa solamente pan, pan, pan ¿Por qué hasta Emo lo ponen? Una hamburguesa es simple, pan, carne y queso Mira, anda al médico, mira Te queda el seguro ¿Ya recordiste eso? Y actividades tenemos el ajedrez humano ¿Podría colocarse ahí, por favor? Pucha blanca, picha negra No es necesario el racismo, pero bueno Voy a poner torre, torre es allá ¡No pienses el césped! ¡Espera, estamos jugando ajedrez! Ponte ahí para hacer la pieza Ahí está Amigo Emo Acá, perfecto Para hacer la jugada espectacular de Jaque Mate Vamos a hacer una especial Que es Y de ahí ella pasa acá Y ya como una pieza de dama Sí, acá Ya, gané esta pieza Y así es como formamos el ajedrez humano ¿Te quieres hacer esta cosa? ¿Qué? Esto no se puede comer, ¿no? Esto está negro Muchísimas gracias, ah Muchas gracias ¿Qué es eso? No hay un loco acá para invitarle esto A los locos no les pasa nada, ¿no? Ah, ya ese es zamba, ¿no? Ese es zamba Ese es sonido de ascensor Está negro, me parece petróleo, man Ah, también acá también hay petróleo Una consulta Está bien que esté así mi hamburguesa que me han regalado No, no, no está bien No, no, no ¿Qué ha pasado? No, pero ¿está bien o está mal mi hamburguesa? Está medio raro, pero ¿Será así de repente? Sí, así de moderno, ¿no? Está raro, está raro Una consulta Se han escapado de su trabajo ¿Qué es eso? Ha traído una persona para acompañar su hamburguesa El arroz No le echen la culpa a la niña Presencia de un arroz Un arroz ¿Quién lo ha hecho esto? Como bien puedes observar El arroz acompaña perfectamente tu hamburguesa Cinco soles está Ahí le piden arroz Muchas gracias Arroz, siempre importante en el alimento peruano No le echen la culpa a la niña Pero no le echen la culpa No tiene nada que ver Ella no pidió estar acá ¿Está bien mi hamburguesa o no? Yo creo que está un poco quemada ¿Cómo van a traer arroz acá? Sí, yo soy tu color, gris Pero no, yo soy marrón ¿Dónde puedo...? ¿Qué porr... Están dados de color robo agraviado ¿Y eso dónde puedo reclamar esta hamburguesa extraña? ¿Se puede comer esto o no se puede comer? Puta, hay baño por allá, pues, ¿no? Ah, no se puede comer ¿Usted qué está comiendo? ¿Qué hamburguesa está comiendo en estos momentos? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué hay tanto sol acá, maldita sea? Amigo, estamos en mayo ¿Cómo hay sol? ¿Qué características tiene su hamburguesa? ¿Tiene bacon? ¿Qué es bacon? Tocino ¿Todo le ponen inglés acá? ¿50 tienes en efectivo, por favor? Yape, yape, yape Ah, ya, yape Ojalá que no se cuelgue No, 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 no Ya, ya, ahí está, ahí está ¡Tengo pin, yo! No, pero mi hijo ya Ahí está, ahí está Ya, ya me va a yapear ¿1,50? Sí, sí ¿Seguro que no ha caído el suelo? No, 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 no ¿Saldo insuficiente ahorita? ¡Vamos, vamos! Ya, ya, ahí está, ahí está Muchísimas gracias por la cámara Sopla nomás Me das click en Marketplace, por favor Que he hecho todo ok ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Él es uno de los comensales asiduos al evento El día de hoy, ¿por qué ha venido acá? Si todos los días cocinas Pucha, porque puedo comer todas las hamburguesas posibles Y también hasta que se le sale el pescado El día de hoy, ¿qué vienes a hacer acá? Advertirme nada más A comer rico Ahí, ya, no vas a hacer ningún tipo de contenido, nada Tranquilo Vas a relajarte Y no relajarme ¿Alguna recomendación para toda la gente que viene por primera vez a este evento? Que vengan temprano, porque si no, la cola es imposible Si no tienen para comprar hamburguesas las personas, ¿qué recomiendan? Hay sanguchón campesino por ahí ¿Qué significa eso? Que puedes comerte un sanguchito más económico Ah, si no tienes dinero Si no tienes dinero ¿Un campesino no lo da el sanguchón? Ah, no sé, no he visto la cara ¿Alguien famoso que hayas conocido acá? ¿A ti? Siempre tienen que ser así Yo no soy famoso No, ninguno más Solo a ti Ahí está sin esmero Te quieren pedir foto de ellos ¿Para qué? Si yo no soy... Tómate, ahí vamos a salir en peluchingón Tómate Después te fundan Sí, ¿verdad? Sí Ah, ya, ok, ok ¿Por qué? ¿Por qué fundan? Se está quemando algo allá Se está quemando Pero mira, se está quemando O sea, te han revisado la mochila al ingresar Sí, de hecho De una De hecho, me gatearon y me dijeron Oye, tus llaves parecen otra cosa Este, déjame preguntar si puedes entrar ¿Puedes indicar acá a toda la persona Por qué no revisa constantemente la mochila Todos esos centros comerciales? Solo voy a decir Es porque presumen que somos de izquierda Y no somos de izquierda Tenemos derechos Y además no tenemos otra cosa que libros, ¿no? Libros, nada más Leemos la persona Maldita sea, ya me tienes harto ya Tienes harto ya Todos los días me paras revisando la mochila Sí, sí Tú, tú guardia de todo Todos los días Que le revisen la mochila A mí también ¿Por qué hay tanta cola acá? Hay gente fashionista también Está buena ¿Quién te viste el día de hoy? Ahí, bueno Todo mi look lo pueden encontrar en el Jockey Plaza Las zapatillas son New Balance El segundo nivel del Jockey Plaza También el color también También, ahí mire Tiene nuestro color Nimetizados Igualitos, ¿ah? Igualitos, carabinas ¿Qué colección se viene para el día de 28 de julio? ¿Viene colección o no se viene colección? Sí, ahorita ya Tengo un feed con Karl Laffengard ¿Cómo se llama Laffengard? Karl Laffengard ¿Cómo es? Karl Laffengard Karl Laffengard Pero ya está afinadito Pues ya murió Pero igual puede hacer combinación Bueno, ahorita hay una nueva colección de H&M Que acaban de lanzar el día de ayer Que no me invitaron tampoco No me invitaron ¿Por qué razón? Claramente sabemos cuál es la razón ¿Por qué cola en estos momentos? Puta, porque dicen que es la mejor hamburguesa Es la mejor hamburguesa Dicen, parece, ¿no? Parece, ¿no? Parece, por la cola Voy a ver al cocinero A ver por qué es la mejor hamburguesa Al amigo también le han revisado su mochila, creo, ¿no? ¿Le han revisado? Sí, le han quitado Por favor, a la persona de seguridad Que me han quitado la mochila Que me regresen el agua, por favor Por favor, ya cambiemos Ya somos en el 2024 La misma cosa siempre Pida la boleta en la puerta, por favor Todavía queda hamburguesa, ¿no? Porque estoy al último en la cola, disculpe ¿Hay hamburguesa todavía, no? Está cocinando, ¿no? Si hay hamburguesa Hay hamburguesa No te preocupes, si hay hamburguesa Pero lleva como media hora ya Pero vale la pena o no vale la pena Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si hay hamburguesa Solamente quedan 15 hamburguesas ¿Algunas recomendaciones que tienes para este día de hoy? Definitivamente romper la tarjeta Porque sí, hay que tragar Hay que comer y comer Es importante comer, no estudiar Perrito se quiere ir a su casa ya Es que ya está harto ¿Por qué no van al parque? Están más felices en el parque Hay muchas personas acá ¿Cómo se llama? Marlon ¿Cómo están, Marlon? ¿Ya te van a llevar ya? Ah, es policía Ah, pero de Estados Unidos Sí, no, es policía de Estados Unidos Ya estamos juntándonos con toda la comunidad BTS Amigo, ¿de qué generación es tu cámara? ¿Qué número de iPhone es ese? ¿Qué tipo de iPhone es ese que están tomando fotos? Es un iPad, es como un iPhone pero más grande Puedes ver para que pueda ver ¿Por qué estás tomando fotos con un folder, amigo? Está friando Señor, se va a quemar la carne Se va a quemar Se va a quemar su carne, señor Se va a quemar su carne La carne, están friando Voltee, voltee, voltee la Tanto humo hay ahí Voltee, se está quemando ahí en la esquina Ya, ya Ya, ya está bien Se va a quemar la carne Tiene que ayudar Marrón siempre tiene que salir Y esto fue todo lo del Burger Fest Para que, ¿qué tal? Buenas Lo del Burger Fest Hola, ¿qué tal? Nos vamos Gracias, Burger Fest Conociendo todo tipo de burguesas Se están peleando Hola ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas ¿Está panetón? Está que mueve sus pasas Ahí tú, tú Así tiene aceite vegetal Este aceite es de oliva ¿No? Los invito Los que no lo conocen Se cayó Se cayó Se está burlando el panetón Burlón es, mira Mételo un puñete Mételo un puñete Está burlado Está burlado Sintió el toro Buenas zamaqueadas ¿Quién te cae mejor? ¿El panetón o el aceite? El panetón creo que está más entretenido Sí También Nivel 2 ¡No! Ahí se quedó Ahí va ¡No! Él es bimbo Está bimbo ¿Cómo se conserva tan blanco? Hola bimbo Está bimbo ¿Cómo está? ¿No hablas? ¿Por qué no hablas? Ah, ¿cómo? Falta dinero Falta dinero Así como el pollito ¿Alguna palabra para toda la gente bimbo? Tengo calor ¡Tengo calor!